Esta, como ya vinimos haciendo, que empezamos con Mujeres Argentinas, que fue el mes pasado con una buena aceptación del público, seguimos con la idea de hacer todos los meses, poder proponer algo diferente. Este mes, ahora en agosto, el 27, vamos a tener una propuesta nueva. Va a ser el día 27, a las 21 horas, acá en la Sociedad de Canto, que Mujeres Argentinas estuvo más relacionada con el folclore. Esta vez va a estar más relacionado con el rock, el blues. Ya después Sandra, que va a ser una de las protagonistas, les va a contar bien de qué se va a tratar. Y bueno, eso, esperamos que sigan apoyándonos como lo vienen haciendo hasta ahora. Y con respecto a las entradas, la pueden pedir a cualquiera de los que participan, que ahora Sandra también va a nombrarlos. Y el costo de las entradas es de 400 pesos para socios, 500 para no socios, anticipadas. Y en puerta, después 600. Lo que sí, intenten comprar anticipadas porque los lugares son limitados. Así que no sé qué encima. Bueno, entonces les dejo con Sandra que les va a contar de qué se trata bien la propuesta. Contame un poquito, Sandra, ¿tiene algún nombre especial? Veníamos de Mujeres Argentinas. ¿Este show tiene algún nombre especial o particular? No, no específicamente, sino que es un show en vivo relacionado con el género de blues, pop y rock. ¿Cómo se llega a la elección de los temas? Porque hablamos de un estilo que tiene una amplitud de temas y la verdad que es difícil hacer una elección y tomar alguno en particular. ¿Referido a qué o un poquito de cada cosa? Es un poquito, es surtido. En realidad me gusta mucho más el blues. Me gustan muchos géneros, muchos. Pero el blues es uno de los que más me gustan, así que va más enfocado a ese género. Pero también hay un surtido, como te decía, en rock y pop. Bien, ¿qué duración tiene el show? ¿Cuántos temas van a estar presentando? Van a ser 12 temas y el show va a durar aproximadamente una hora y cuarto, más o menos, alrededor de 10 horas. Bien, veamos el ensayo. ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes preparar un show así, preparar los temas? ¿Va lento? ¿Depende de cada canción? Y nosotros tenemos un día en particular de ensayo con los chicos que forman la banda, que me acompañan. Tengo la gracia de tener chicos muy buenos, que me van a acompañar, músicos muy reconocidos. Y bueno, tenemos un día de ensayo, como te contaba. Y bueno, también las clases con Tato, que es mi profesor. Así que, él es el que me alienta y me guía y... Hace ya dos, ¿cuántos? Dos, tres años. No, de ensayo. Ah, sí, hace bastante dos meses. Bien, me contabas que ibas a estar acompañada por importantes músicos. Contame de qué se trata. Sí, bueno. En la voz, bueno, voy a estar yo. En la voz, en guitarra va a estar Franco Amert, en el bajo va a estar Andy Escobar, en teclado Nacho Sarandon, y en batería y percusión va a estar Emanuel Reicher, junto con Matías Polken. Y en el coro va a estar Soledad Falcón con Natalia Krauss. Bien, ¿cómo notaron la última presentación, la reacción del público? ¿Se dan cuenta que la gente necesita esta distracción, necesita escuchar música, desconectar? Después de haber vivido dos años de pandemia, donde el encierro nos marcó de alguna manera la necesidad de un espectáculo de esta manera. Sí, sí, se nota mucho esa necesidad de la gente de tener un día de encuentro, de escuchar linda música. Lo que decía Tato, que este es otro género totalmente diferente, entonces variar un poquito con eso está muy bueno. Sí, la verdad es que nos sorprendió la convocatoria de la última propuesta, porque tuvimos aproximadamente 160 personas, que para San Carlos es bastante, digamos. Y sí, la idea es poder ir variando para que al que no le gusta el folclore pueda venir ahora a escuchar algo de blues, de rock, que capaz que es más afín a sus gustos. O en la próxima presentación, que va a ser otra propuesta distinta, que tal vez le interese más, que todos puedan venir en algún momento, ¿no? Para todos los gustos. Así que están todos invitados. Están todos invitados para este sábado 27 de agosto. Vamos a arrancar puntual, vamos a tratar de arrancar puntual a las 21, o sea que pedimos que se pueden venir antes. Así que bueno, los esperamos y respecto a las entradas anticipadas, las pueden adquirir acá en la Sociedad de Canto, o le pueden pedir a exigir, podemos pasar nuestros teléfonos. Sí, si querés. Sí, el mío es 155-339-82, el de ese. 154-16-025. Y si no, en nuestras redes sociales, está la red social de la Sociedad de Canto o de nosotros. Sí, o cualquiera de los músicos que nos acompañan. O cualquiera de los músicos que nos acompañan. Que participan, le pueden pedir. Exacto. Los precios, repito entonces, para socios anticipados, 400 pesos, no socios 500, y en puertas 600. Gracias. Gracias.